Música Quien mejor haga el doblaje, mejor se la ha reencontrado Quien que la consigue, la consigue Quien vuelva primero, gana el reto Si podemos soñarlo, podemos lograrlo Porque lo merecemos, ¡Ánimo! Hoy he venido a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing Para presenciar la final de la octava edición Del concurso nacional de doblaje en español Tras una intensa competencia en las rondas preliminares Once equipos universitarios de toda China Se han clasificado para esta final En un mismo escenario, estos concursantes Tendrán que demostrar su dominio del español Y su arte en el manejo del lenguaje Vamos a verlo Si no, de todo ¡Listo! ¡Muchik! ¡Ajajaj! 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 ¡Ajajajaj! es una lengua maravillosa y me gusta la cultura de los países hispánicos mucho. La batalla decisiva está a punto de comenzar. A diferencia de la primera parte de la fase final en la que los concursantes podían elegir los vídeos que querían interpretar, ahora la dificultad es mayor. Los seis equipos que se han clasificado para esta segunda parte de la final tendrán que interpretar distintas adaptaciones de un mismo videoclip de la mítica serie Friends. Esto es realmente emocionante. ¡Eres súper atracta! ¡Eres tuyo! ¿Qué pasó? ¿No lo hiciste? No, no lo hiciste en él. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe la profesora que me voy a acotar el perro? No, no lo entiendo, si me parece más que esta perfecta. ¡No, no, no! ¡Mira el tomo significativa que va a ayudarle todo! ¡Mira las nubes! ¡Estupendo! ¡Qué buen tiempo! Bueno, ya está lloviendo, das prisa para tomar la decisión, ¿no? Sí, mi pobre bechito. Venga, venga, cámbiate. No, 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 nada de cambiarse. No nos queda tiempo. ¡No, no! ¿No vas a ir a vestir así? ¡Cállate el resultado! Ni siquiera podemos dañar a todas las personas. Pues vamos a un otro. ¿Qué le entienden ahora? En lo que llamamos al fondo de su coro. Vamos a dudar a ver si pueden acogerlo. ¡El café está aquí, mi pobre bechito! ¡Venga, venga, cámbiate! Que me tienen que operar para quitar con las cervezas nerviosas de la cabeza. Me ha parecido muy sorprendente cómo han avanzado los estudiantes en su aprendizaje del español. El esfuerzo que han hecho justamente para poder no solamente reproducir las palabras, sino interpretar el sentimiento para poder transmitir las emociones en cada una de las películas que ellos están haciendo el doblaje. Todos hemos preparado mucho y creo que lo más importante es que tenemos suficiente tiempo. También hemos sido muy estrictos con nosotros mismos porque vamos a representar a BFSUB. Utilizando o participando en el doblaje, los estudiantes tienen ocasión de manejar el lenguaje español en diversos sentidos expresivos, con alegría, tristeza, orgullo, furia, etc. De modo que es una actividad muy interesante y útil para que los estudiantes tengan un español más expresivo. También a través de CIDE los estudiantes tienen ocasión de cooperar entre sí para actuar en un escenario. Como hemos visto, todos tienen que trabajar en equipo en estos cursos. Cada palabra, cada frase, cada entonación, cada matiz, todo se considera meticulosamente. Con el entusiasmo característico de la juventud y con sus propias voces, estos concursantes han ofrecido magníficas interpretaciones de series y películas ya clásicas. Tal y como reza el lema del Instituto de Español y Portugués de esta universidad desde la península ibérica a todo el mundo. Todo indica que la apreciación mutua entre las culturas china y occidental será aún más rica y profunda en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!